bienvenidos nuevamente amigos a vuestro canal favorito metalchef chile el canal del verano del invierno de la primavera de chile 2020 es tu eternidad como estáis señora? bien! supongo que estoy contenta porque estás viendo todo el despliegue de productos maravillosos que tenemos acá comida comida tenemos ricos alimentos de 20 de especias rica cerveza cortesía de blue restobar que me regalan hasta porera para el aniversario cuando estoy haciendo stand up punto papel express también tenemos ahí a nuestro amigo que nos manda siempre papel de su y bueno las que están acá andando de vacaciones así que a la vuelta les vamos a pedir unos quesitos para hacer ricas recetas hoy en día y ahora tenemos una receta que a mí es una de mis favoritas de la vida una receta chilena una de las pocas recetas agridulces que se hacen acá en chile que solamente la podemos comer en el verano después el gobierno no es así tristemente entonces hoy día vamos a comer algo pero que a mí me encanta tú sabes que a mí no me gustan las cosas dulces pero por ser tú que estás acá vamos a hacer la receta digamos más tradicional que podamos encontrar gracias perfecto y el ritmo de una gran banda del sur de la hermosa como una de coronel llamada armamento armamento y sidra como ya bien dije es una banda proveniente de corneal es el que es concepción talca guano todas esas partes y nos presenta este lp llamado imperio tras generar al hueso nueve canciones bastante buenas que han llegado incluso a sonar en españa y ha sido destacado en algunos medios internacionales también como uno de los mejores y más buenos exponentes del género en chile al momento lo presenta su disco imperio que fue grabado terminado de grabar el año pasado o sea el 2019 cuantos integrantes mi amigo donovan eduardo fabián nara y andrés leal el mando un correo al saludo y gracias por haberme hecho llegar este material que está bastante bueno finales que escapó un poco lo tradicional porque yo encontré que tenía fuera de la rapidez que tiene que gasto quiere ver estos cambios que a mí me me parecieron bastante novedosos dentro del género y tiene muy buena potencia así ojalá vengan pronto para santiago vienen harto entonces ojalá vengan pronto para que nos podamos tomar una piscina ahí en el club como siempre con sus buenas empanadas de queso exactamente bueno yo me pide unas papas metal que por ahí salió un invento así que ya hoy día nos tenemos hasta pega o por lo menos yo tengo hasta pega porque vamos a hacer la receta a la antigua así que sin más palabras vamos a ir a ver esta receta al estilo de metal chef verano eso hola chicos como están espero que bien como siempre ha caído un calor ahora vamos a cocinar una rica receta de pastel de choclos quieren ver los ingredientes para esta exploración vamos a utilizar para la pastelera cuatro choclos hojas de albahaca una colchuradita de sal y una cucharadita de azúcar para el pino vamos a utilizar medio kilo de carne molida una cucharada de tomino una cucharadita de ají de color orégano un diente de ajo sal y una cebolla adicional a esto pesitas de pollo huevos duros y así cuando vayan a la feria a comprar sus choclos para esta preparación pidan los choclos que son humeros los choclos que se dan más acá en la zona centro del país nosotros hoy día o yo hoy día voy a hacer la receta a la antigua como yo le había dicho utilizando el molinillo el cual es una máquina súper activa que ocupaba mi abuela ni nada más de hecho que se me la ganó mi mamá así que a por eso un saludo y que lo que primero haremos vamos a desmenuzar nuestros choclos sacarle los granos hay gente que lo raya con un rayador también es válido pero yo con un cuchillo voy a empezar a quitar todos los granos y los voy a meter en el molinillo junto con las hojas de albahaca estos se van a titular y van a quedar ideales para poder hacer nuestra reparación de la pastelera luego esta pastelera la vamos a meter en una olla sin nada más que solamente los jugos del choclo porque yo como molinillo porque yo siento mi percepción es que no pierda los jugos como las procesadoras eléctricas es una recepción mía ustedes tienen en su casa una dulce lo que sea utilice la metemos a la olla con una cucharada de azúcar y una cucharada de sal yo la voy a poner un poquito más de sal porque como yo puse sal de mar esa es no es tan salada como la sal industrial para el pino es muy similar de hecho es igual al pino en las empanadas la cebolla cortada en cuadros pequeños o brujas como chiquitos vamos a poner a sofreír junto con el diente de ajo también picado muy finito el comino el ají de color o la paprika como se le conoce en otras partes del mundo y al cabo de 10 minutos estar ya haciendo este sofrito vamos a echar una taza de agua fría la cual nos va a ayudar a realzar y a quitar digamos todos los sabores que pueden quedar pegados en la olla seguido de eso vamos a poner la carne molida ojalá un corte que no tenga mucha grasa mucho nervioso sino que una buena carne siempre la carne vacuna o la costa esa viene bastante bien para este tipo de preparaciones vamos a usar nuestro pino por lo menos unos 20 30 minutos que esté listo nuestro vino conjunto con eso cuando estemos haciendo la crema pastelera con nuestro choclo bueno los países dicen maíz o elote es lo mismo siempre revolviendo en la pastelera porque si no se nos va a pegar se nos va a quemar para quedar ahumado no el uso no está bueno hay gente que lo pone al horno sin coser el chulo y eso de verdad no corresponde porque al final vamos a tener todo empachado al final del estómago entonces terminado nuestro pino vamos a ir a la última parte de la preparación y la última parte de la preparación sería chiquillos tenemos nuestras presas de pollo yo acá compré unas pechugas de huesada y también compré tu ralita tu palita tu trolita no tenemos ahí palitas tenemos una duda cómo se pronuncia correctamente cocidos en agua yo lo cocijo en agua con regalo un poco de ajo sal y una rama de perejil le saqué el cuero le saqué el cuero porque a mí no me gusta el cuero cosido y a varios tampoco le gusta tenemos nuestro pollito ahí tenemos también huevos duros los cuales ya los tengo cocido previamente y en nuestros queridos los bolsillos de querida vamos a pescar un poco la pastelera y se lo vamos a poner al fondo y sobre ese fondo el pino porque no le voy a poner mantequilla ni aceite nada porque queda muy pesado entonces con un poquito de pastel de abajo seguido del pino la risa de pollo la cintura un poco de huevo duro huevo cocido y encima cubrimos con nuevamente pastelera de chorro y el último paso va a ser el que a mí menos me gusta pero como está ahí si lo haré va a ser ponerle azúcar en la cubierta y lo vamos a meter al horno por unos 10 minutos para que este se dore con azúcar se dore yo en mi caso para mí voy a tomar un huevo voy a batir y le voy a poner un poco de ají y color y con eso lo voy a hablar para mí pero la risa se lo voy a hacer con el azúcar porque te lo buscas para él que en verdad es como la gente lo hace al horno al cabo de 10 minutos vamos a tener nuestro pastel de choclo listo para rebuscar así que las manos a la hora yo voy a abrir esta latita mira una ghost hammer stone ghost hammer y para que la hipa es mi cerveza favorita así que si algún día me invitan a tomar siempre voy a preferir hipa salud y a cocinar a a a a a a a a Música Encerrado por seres, por seres a creer Mi mente traumada brutalmente Mi cuerpo, mi tía, una sola señal Destrucción brutal Sus manos desgarrando pilas Con total frialdad Día a día, sufrimiento y horror Que por su odio... Listo, Easy por fin, vamos a comer pastel de choclo Después de un largo proceso Muy largo Muy largo proceso Verifique sus hornos En verdad a mi me costó mucho que se dorara Así que cada uno conoce sus hornos Yo estoy comprando un eléctrico Porque es convencional Pero hay que... Más adelante, dora, marcha, no Entonces es un tema Recuerden No se les ocurra poner Ni mantequilla, ni huevo Ni leche en la pastelera Absolutamente Nada de eso Porque lo único que van a hacer Es que se mole más en coserse Sobre todo hay gente que lo mete a los dos Están como una hora esperando A la pastelera Y encima le ponen mantequilla Leche, huevo y al final No, lo más tedioso Yo creo que resultó hoy día Fue el hecho de estar revolviendo Constantemente la pastelera Más que moler convencionalmente O al fin O picar los choclos Y póngase una pechera Porque de verdad Todos se han picado de choclos Mis zapatillas Para tener que... Lavarla después de esto Así que eso ¿Algo que decir? Medio directa, indirecta Medio indirecta, muy directa Ya Así que oye usted caer más grande Yo creo que Tengo que empezar a invitar a mi amiga A seguir a ti Bueno, yo Como tengo mucha hambre Y tú también Voy a abrir esta piercing Que tengo acá Voy a degustar mi pastel de Cholo Y yo el mía Me voy a poner a jugar play No, estamos viendo el video No, no Ya, bueno Uno de los brazos comienza A ver, lo veremos Y ya puse La cosita así Sí, quedó Sabroso Con el pino Y que más Tienes jugo Jugo ¿Te parece el sabor o no? No Chiquillos, preparen esta receta, escuchen Armamento, su disco Imperio, muy bueno Chiquillos, gracias por haberme hecho y ver este maravilloso disco Trash Metal Chinelo del Sur de Chile Yo los de hecho invitaba a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook Y las bandas también, contáctenme, se nos están acabando los discos, se nos está acabando el material Así que estamos recibiendo poleras, discos, chapitas, parches, cassettes, vinilos, lo que tengan Acá el Metal Chin bienvenido va a ser mostrado Tiktok Ah si hay un Tiktok, pero no se usa, ahí la dice nada se usa Si, yo subo cuando grabamos, subo cositas Ah ya, la vuelve a ir al paso Si, mi papá dice que... Metal Chin Salve Tiktok Muy pronto, salve Isi Salve Gracias por acompañarme y aguántenme